Bueno, bueno, estamos de vuelta Don Chango, se va a poner la camisa, dice, anda modelando ahí, estaba modelando a Don Changuín. Señores y señores, él les comunica que el teléfono se los ha arruinado. No, ahorita ya este es el último, ya el último que vamos a grabar como venimos de allá, ya no podemos, le grabamos un pedacito, pero cuando ya lo metimos acá, no la pudimos grabar, ¿verdad? Pues sí. Ahorita les vamos a grabar, cuando ahorita vamos a quitarle, salir y traer a la moto, ya vamos a ver si ya no está caliente el motor. Tiene un poquito de agua, ¿qué lo ves? No, ya no. 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 Está algo heladito todavía. Está calientito. Bueno, bueno, Changuín, le va a lavar a usted ahorita y después voy yo. Papo. ¿Puedes tirar el agua? Sí, tírala todo, el huacal, ahí viene el huacal, pues. Ah, sí, aquí está el huacal. Sí. Ahí viene el huacal. ¿El que le vamos a atar? ¿El salitre? Sí, dale, tírala el agua. Perdón, perdón, ahí. Si la imagen se mira algo en pañal es porque el teléfono no vea, este... Buena calidad. Ah, buena calidad de cámara. Mira el rayito, como está el monito, dijo. Ahí está el chivote de río, mira. Para una buena toma de fotos, así, ve. Bueno, estamos lavando la motillo porque tiene derecho a bañarse también ella, no nosotros. ¿Usted ya se bañó, Changuín? Ya me tiré al agua. ¿Ya se tiró el agua? ¿Ya lo vamos a bañar entonces? Sí, sí. Bueno. ¿Está ahí no traía arena? No. Dele, dele. Estamos lavándolo porque es, al dejarlo así, no son de, 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 ¿cómo se llaman? Los, son de aluminio, los rinos, pero fueran de esos otros, de hierro, zumba. ¿Metal? De metal. Eso sí, así como esto, se mojece. Así como esto, también, como esto, también. Como es de... Como es de... Ajá, ya esto sí no, pero ya esto sí, es ese. Vamos a la cara ahí. Dele, dele. Estos son nuestros primeros videos, ahorita estamos algo penosos para salir a la cámara. Pero ya con el tiempo ya como que si uno ya va agarrando ritmo de vuelta. Se adapta. Se adapta, algo de vuelta a uno. Miren los motillos. Bueno, bueno, dele, eche el aguita ahí. ¿Vamos a dar una buena lavada? Sí, sí. La vamos a bañar bien, no trajimos ni un trapo, pero de ahí la vamos a ir sacando de otro lado. Eche el agua arriba también. ¿También? Sí, todo. ¡Rrr! Después vamos a hacer unos videos que también les van a gustar porque ya vamos a hacer un... vamos a grabar ahí con... con alguien, pero más adelante les vamos a decir. ¿Qué vamos a ir? No, ahí van a ver los videos más que todos. ¿Será que vamos a grabar con Badabun? Con eso es el primero que vamos a grabar, bachamí. Sí. ¿Estás en lo correcto, chaparro? ¿Qué vamos a grabar con una persona ahí cerca también, bachamí? Bueno, bueno, estamos de vuelta, estamos lavando la moto, si quieres le ayudo, secate bien las manos y voy a lavarla yo ahorita. Porque vos ni una vez has lavado la moto, vas a secatarlo bien, ¿no? No. ¡Pancita, vaya, Illuminati va a hacer la panza ya! Bueno, bueno, me lo voy a botar al agua, por favor, es el único teléfono que tenía nada ahí. El único para grabar. Para grabar, hermano. Ey, ya hay aquellos que estamos hablando, ¿no? ¿Oyeron los suscriptores, bachamí? Lo que estamos viviendo allá. Debe entrar allá, la... Sí. Pero que no, porque se cortaron los... Cortaron los videos. Y nos aguardaron, creo, fíjate. No. No. Pero bien, tal vez lo hacemos. Aunque... Los suscriptores no nos hagan dicho, pero vamos a ver si nosotros lo vamos a meter. En el en vivo. Ajá. Vamos a poner la... Ahí, chimbota para ir a meterlo allí, ah... A la montañita. Sí. Bueno, más que todo es manglera, bachamí. Vamos a poner la... A la montañita. Pero para nosotros... Aquí, en El Salvador... Es como una... Mini selva. Sí. Sí. En la selva, para nosotros también. Ajá. Ajá. Sí. Como es... No está mojada. Ni se pudiera que mojada, pero siempre le cae. Sí. 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 Así es. Parece que está quedando bien lavadita. No está. No está. No está. No está. Es de este lado, bachamí. Sí. Esta tal vez la podemos hacer por la arena. Sí, sí. Porque ese tipo... Pero hasta aquí no le cae arena. No sé, bachamí. No, bachamí. No. Dele cae, bachamí. Aquí, bachamí. ¿Quién le cayó? ¿Usted no... ni la vez había venido en la playa? No, ni la vez. ¿No había venido? No. ¿No había venido bonito? Sí. Pero hace maíz que es muy duro estado. Muy aguado. Me fijé donde la llanta. Sí. Cuando está dura... Es bonito. Ajá. Pero ahí como casi que era alguien más. Sí. Así se miraba. Las olas llegaban hasta arriba. Sí. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dar el video de ahora. Y después más adelante vamos a seguir grabando. Tal vez vamos a hacer un reto o algo. De comer algo. Ajá. Más adelante. No sé qué... Qué quieren que hagamos de un reto o algo. Sí. Nosotros estamos para... Para cumplirlos. Y es que... Que lo digan, ¿verdad? Ellos a ver qué... Qué es lo que quieren que hagamos. Todas las cosas. Sí. 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 Si lo digan que se llama como chile, lo va a comer. Sí. Sí. No. No. No.